¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Jurassic Mark y tú eres Jurassic Ken. Yo no eres Jurassic Mark. ¡Ay, no! Vale, T-Rex Mark, ¿y tú quién eres? T-Rex Mark, mira, tenemos un lobo. Tenemos un lobo. ¡Hala! ¿Por qué, Muffly? Porque nos lo han dado. ¿Nos lo han dado? ¿No lo hemos escogido? Sí, pero nos lo han dado. Pues vale, entonces lo hemos escogido y después nos lo han dado. No, es primero dado y luego escogido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer torneos, no? Vale. Nos cuesta 25 gemas, así que... Bueno, pues nada. Mira. Agarra 25 huevos. Empezamos por este, ¿no? Sí. ¿Vas primero? Vale. Venga, suerte. ¿A qué se da? ¿A qué se da este privilegio? A ver, a ver. ¿De ser primero? No sé, porque para que pierdas primero que yo. A ver, ¿cómo va? Hay premios de 25 gemas, ¿eh? Anda. Y veo que aquí lo que hay que hacer es no caerse. Bueno, pues no importarse no caerse en la vida, ¿no? Tres veces la misma ronda. Vale. Vamos a ver. Venga, suerte. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué nervios! ¡Más flip! ¿Da miedo cuando se pierden cosas, no? Sí, mucho. ¡Uy, uy, uy! ¡Este da mucho nervio! ¡Anda! ¡Qué impresionante! ¡Este me da mucho nervio a mí! ¡Jone, jone! ¡Venga, que me convierta en una abeja esporádicamente! ¡Ay, uy, uy! ¡Venga, Lobín! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Tengo que caer, cuidado! ¡No te callas! ¡Ay, McFly! ¡Ay, McFly! ¡Animado! ¡Pues anímame, anímame, McFly! ¡No te callas, no te callas! ¡Oh, es que has invitado, eh! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué fruta seguida, eh! ¡Yo tengo mucha suerte, McFly! Parecía que perdías, eh! ¡Pues no! ¡Vale, a ver cómo te va ahora! ¡Segunda ronda, venga! ¡Que se puede ganar! ¡Sí, que son tres veces el mismo! ¡Ah, aunque yo nunca me entero de nada! ¡Ah, ja, ja! A ver, aquí ya, como han visto, aquí se van cayendo las plataformas. ¡Sí, ya veo! Y hay que aguantar lo más que se pueda, las plataformas más altas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡M McFly! ¡Uy! ¡No te caigas! ¡Ten cuidado! ¡Uy, la gente está aguantando mucho, ten cuidado! ¡Tengo resistencia! ¡Ah, no! ¡Cuidado! ¡No te caigas, no! ¡Aguanta! ¡Ah, ah! ¡Tengo resistencia como puedo, pero... ¡Ah, McFly! ¡Cuidado! ¡M McFly, que me persigan! ¡Oh, estás clasificado! ¡Toma, ya! ¡Hala! ¡Lo veía chungo! ¡Chungo, pero mira! ¡Ya solo queda noche! ¡Mira, viste! ¡Si hay que después de este juego, que no sé consejos, eh! Porque yo veo que no... ¡Que no te... ¡No le pillamos tanto! ¡Hombre, está bastante bien! ¡Venga, va! ¡Suelte! ¡Y ya, bien! ¡Solo queda noche! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué miedo! ¡Ven! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, McFly! ¡Te quedo sin camino! ¡Ay! ¡Qué da, güey! ¡Es que yo lo veo complicado este! ¡Va, McFly! ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡No puedo hablar! ¡Si hablo me caigo! ¡Si hablo me caigo, McFly! ¡Dobles, dobles, dobles! ¡Ya hablo yo! ¡Fuente! ¡Ay! ¡Ah, tengo mucho miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, McFly! ¡Ay, McFly! ¡Ay, McFly! ¡Ay, McFly! ¡Está a punto! ¿Quién sobrevive? ¡Ahora! ¡Yosef 37! ¡Ah! ¡Están ganando los diamantes! ¡Yosef! ¡Ay, es un fantasma! ¡Te mandamos felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Pero que la próxima vez no nos ganes! ¡Bueno! ¡Está ido bien, ¿eh? ¡A ver qué no están! ¡Ay, McFly! ¡Bueno, bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir! ¡Vale, McFly! ¡Ahora se toca! ¡Ha estado divertido el torneo! ¡Uy, cuánto premio! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Me he caído! ¡Pero bueno! ¡No, pero ha estado muy bien! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Vamos a jugar un clásico! ¡Voy a probar a ver qué tal me va! ¡A ver, va McFly! ¡Ánimo! ¡Que no decaiga! ¡Estuvo muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver qué me toca! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no le nieve! ¡Guau! ¡Este resbala que no veas, McFly! ¡Resbaloso! ¡Es muy resbaloso! ¡Aaah! ¡Uy, uy! ¡Aquí la gente va muy motivada, eh! ¡Ya! ¡Guay! ¡Parece que hay más gente que nunca! ¡Sí! ¡Parece que haya rebajas, McFly! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Que se regala! ¡Regalan comida! ¡Regalan! ¡Regalan! ¡No hay tanta gente! ¡Uy, se resbala el mapa, eh! ¡Uy, ha mandado! ¡McFly! ¡Me ha mandado! ¡Perdón! ¡Se me escapó la risa un poco! ¡No te veas! ¡Que me voy a poder ayudar! ¡Me escapa! ¡Aaah! ¡Me escapa, pero yo aguanto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué difícil! ¡Uy, uy! ¡Eee! ¡Venga, McFly! ¡Felicitades! ¡Aaah! 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 ¡Ese lobo! ¡Ese lobo! ¡Ese lobo! ¡Mira cómo baila el lobo! ¡Mira cómo baila! ¡A ver si lo ven! ¡Nos gustas de baile! ¡Qué ritmo! ¡Mira! ¡Creo que se lo hemos ganado cuando jugaste el torneo de la plataforma de bailarinas! ¡Ah, sí, McFly! ¡No es que sí! ¡A ver qué toca ahora! ¡Pero de ser McFly! ¡Uy, papá! ¡Ay, mira! ¡Hay un lobo faraón! ¡Y hay un...! ¡Hay de todo aquí! ¡Hay gente muy loca! ¡Loca! ¡Por un beso tuyo! ¡Aah! ¡Siempre estoy cantando canciones! ¡A ver, venga, vamos a ver! ¡Uy, esto se ve difícil también! ¡Venga, a ver si me va bien! ¡Venga! ¡Tengo la impresión de que se va a ser muy difícil! ¡Uy! ¡No, McFly! ¡Ves salvado! ¡McFly! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que me pegan! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, McFly! ¡No, está mal la cosa! ¡No! ¡No, McFly! ¡No, McFly! ¡McFly! ¡No puedo salir de aquí! ¿Dónde estás? ¡No me ha metido en la hora! ¡No te metes! ¿Dónde no te dicen McFly? ¡Mami, debo la ola de pelotas! ¡No! ¡No, voy a perder! ¡No, corre! ¡No! ¡Corre, McFly! ¡No he llegado! ¡McFly! ¡Oh! ¡Qué de mal! ¡Oh! ¡Y vámonos! ¡Bueno! ¡No me fue muy bien! ¡No, no! ¡Te fue fatal! ¡Pero bueno, McFly! ¡Te fue fatal! ¡A ver, hay un evento aquí! ¿Quieres jugar un evento? ¡Vale! ¡Oh, no sé cómo va! ¡Vamos a ver! ¡El turbo! ¡Venga! ¡Métele turbo! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡A ver cómo te va! ¡A ver, McFly! ¡Vamos, mire qué contento estoy! ¡Uy, a ver, a ver! ¡Cero que sí! ¡La esperanza nunca se pierde! ¡Eso no lo hemos probado! ¡Creo! ¡A ver! ¡Oh, lo es acuático! ¡Qué que sí! ¡Eso es guapísimo! ¡Oh, lo siento! ¡Gigantesco! ¡Me encanta, McFly! ¡Uy, a ver si suerte! ¡Ahora que está a punto de llegar el verano! ¡Ahora! ¡Me ha empujado ese! ¡Ahora! ¡Me ha empujado ese malvado! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, suerte, suerte! ¡Venga! ¡Venga, tú puedes saltar, saltar! ¡Mafi! ¡Me ha empujado! ¡Me ha empujado! ¡No, para ver! ¡Me si hablo! ¡Me caigo! ¡Pero te he empujado, creo, ¿no? ¡Sí! ¡Aquí hay mucha malicia! ¡Punto com! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado, te caes! ¡Esto va rápido, ¿eh? ¡Ay, McFly! ¡Uuuu! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hala, ¿cómo lo has hecho? ¡Son remolinos, McFly! ¡Pero ha sido muy bien, ¿eh? ¡Guau, qué nivel! ¡Guau! ¡Hala! ¡Ay, McFly! ¡Ay, McFly! ¡Dárate, dárate! ¡Uh! ¡Guau, Maf! ¡Ah! ¡Esto! ¡Mafi! ¡Mafi! ¡Guau! ¿Qué has hecho? ¡Que lo has logrado! ¡Sí, McFly! ¡Has tenido suerte, segura! ¡Mafi! ¡Mafi! ¡Hola, mira ese! ¡Soy bueno! ¡Tiene una manguera de agua, mira! ¡Cómo la giraba! ¡Qué suerte ni qué narices! ¡Soy bueno, McFly! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡No, no! ¡Pequetía! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga, no! ¡Suerte, suerte! ¡Venga! ¡Venga, tú puedes! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Uy, ha llegado! ¡Uy! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo, huevo! ¡Qué! ¡Ada! ¿Te has dicho yo huevo? ¡Yo, huevo! ¡Uy! ¡Pues a ver! ¡Anda! ¡Aquí solo sobreviví! ¡Uno! ¡Uy! ¡Yo podre! ¡Yo podre! ¡Yo pollo, pollo, podre! ¡Yo! ¡Yo pollo! ¡Yo pollo! ¡Rebozado! ¡Empanado! 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 ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Ah, no! ¡Madre mía, me ha cogido! ¡Hogido! ¡Madecito! ¡Ma! ¡Es que está bien! ¡Madre mía! ¡Esta bien! ¡Es que está yendo muy bien! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ay! ¡Parece que me han cortado en dos partes! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, Mag Felipe! ¡Creo que ya no me gasté! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Mira lo más lejos que pueda cambiar! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh, mira! Ahora si que no Macfli Ahora si que no lo has hecho bien Macfli No es broma Pero tú puedes Anímame Macfli Changos chungos Macfli Hola quien ha ganado Ale la manguera Sofía el Pues mira Pues mira lo que te digo Que felicidades Bueno Vale va Macfli Me voy a atrever a jugar un torneo Llegó tu turno Estos son 20 gemas Que miedo La vez pasada perdimos Y a ver como me voy ahora Venga Venga Macfli Pero las gemas salen caras No tenemos dinero para comprar gemas No tenemos nada señores No tenemos nada señores No tenemos nada Esto me pones muy Muy pero muy nerviosa Bueno Macfli Relájate un poco Ay tengo miedito Tengo miedito No hombre Me voy a hacer caquita en los pantalones Ay Macfli ya huele mal Te has tirado un pedorquisco No es que tengo un poco de miedo Pues huele mal y espanta al animal Uy Pienso como se juega Uff Venga Tiene pinta de que va a ser difícil Ah que haces Me estoy empujando La gente está muy loca La gente está muy loca baby Me voy a dejar de la gente Porque están golpeando Ay ¿Por qué la gente golpea? ¿Puedo? No sé Macfli Esa gente que tiene el puño puede golpear Eso es injusto Ya Macfli Yo no puedo golpear a nadie Tú no puedes golpear a nadie Macfli No porque yo no tengo esas cosas raras Bueno Macfli Macfli Estás paralizado ¿Por qué tengo miedo? Que me peguen Hay demasiada gente No veo nada Ay Macfli Uy Ay Macfli Uy la gente está golpeando mucho A ver No me he equivocado Macfli vigila No me he equivocado Macfli He perdido Macfli Apestoso Macfli Pues me he ido muy mal Ay Macfli No ¿Qué pasa hoy? No sé Mira las gemas Al menos Al menos hay gemas Bueno Que ya es mucho Macfli Venga dale tú Pero mira Él siempre sigue Ves contento Él siempre tiene ánimo Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Pa'lante A ver que sale A ver que te toca Hola mira Le he tocado el te empujado Otra vez Ah bueno mira Ya vi como se jugaba Voy a ganar Recuerda que aquí te empujaron Otra vez aquí Bueno así porque te tenían manía Bueno así porque te tenían manía No te puedo Te puedo así Aquí Pero a mí no me van a empujar ahora A ver a ver a ver Corre corre Y un león Mira León apestoso Corre lobito Corre lobito La gente se cosa muy loca Lobito Hola mira Lobito No corre Lobito Venga no Venga lobito ¿Por qué te iba a hacer el truco que hacían nosotros y no te salió? Eh Mcflip Te voy a robar este gusauro para la cena No 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 Pues no sigas así Mcflip Corre corre No puedo Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Tú puedes Tú puedes Y voy a ganar ¡Una! Ha pasado la primera ronda Mira este Uy el ha guiado Uy Este que le pasa Guau Pero el chico ¿Qué es? Este chico El boxeador no tenía mucha suerte Venga Mcflip Adiós Pónganse paracaídas Pónganse Pónganse Que nos vamos A ver 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 ¡Ah Mcflip! ¡Una! Los autobuses han tocado Guau Guau Mcflip A ver si puedes Mira un gato Mcflip Un gato apestoso Como tú Mcflip Eres un T-Rex Espantoso Y apestoso ¡Uy! No ven ya Tú puedes Venga Conciéntate Venga Conciéntate Conciéntate Voy Voy que voy ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Que voy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Casi dos llegas! ¡Madre mía! ¡Hasta arrascado! ¡Venga que voy! ¡Ah! ¡He caído! ¡He vio! ¡Oh my God! ¡Incercio! ¡Fácil! ¡Pónganse paracaídas! ¡Adiós! ¡Estoy contento Mcflip De vivir esta experiencia! ¡Eh! ¡Mira el tiburón! ¡Uf! Tengo miedo al tiburón Me sabe mal por ti Que te ha ido bastante mal ¿Verdad Mcflip? Mira a ver ¿Cómo te va a decir? ¡Me sabe mal! En este Siempre pensemos ¿Eh? ¡Venga! A ver si rompes A ver si rompes Esa Esa racha El racho El rancho De mi abuela ¡Uy! ¡Venga! Espero que el rancho de tu abuela explote menos que estoy ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Muy cuidado! ¡Venga! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ah! ¡Makflip! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Espera Mcflip! ¡Es que se explote! ¡Makflip! ¡Changos! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Es que se exploten! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola Mcflip! ¡Hola Mcflip! ¡Hola gato! ¡Hola gato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tiburón! ¡Hola tiburón! ¡Venga Mcflip! ¡Que lo consigo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Cuidado! ¡Que va a explotar! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay Mcflip! ¡Uno! ¡Mira cómo ha explotado ese! ¡Adiós! ¡Wow Mcflip! ¡Adiós amigo! ¡Ay! ¡No me loco aquí! ¡Vete para ahí! ¡Vete! ¡Ten cuidado! ¡A ver! ¡Ten cuidado! ¡Porque tengo miedo que te caigas! ¡Estás... ¡Yo creo que deberías de moverte de ahí! ¡Estás de un poco! ¡Sí Mcflip! ¡Estás de un poco problemas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! 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 ¡Como estás salvado de eso! ¡Makflip! ¡Estás salvado! ¡Tengo una flor en la oreja! ¡Estás salvado! ¡Uf! ¡Con qué miedo! ¡Qué fue! ¡Venga! ¡Oh oh! ¡Creo que no tiene mucho a morir! ¡Ay Mcflip! ¡Ay Mcflip! ¡Ah! ¡Es que el barco está aquí! ¡No sabía que... ¡Queme! 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 ¡Ah! ¡Quema! ¡Cuándo te han dado! ¡No me di cuenta! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Me pidieron mis dados! ¡A ver si hubiera sido el día! ¡Bueno! ¡No sé! ¡Bueno! ¡Esta vez no ha sido la partida! ¿No? ¡No! ¡No ha sido la partida de nuestra vida! ¡Pero bueno Mcflip! Si les gusta este juego den like y suscríbanse para saber que les gusta y hacemos más vídeos. ¡Pues claro Mcflip! ¡Y pongan en comentarios qué skin les gusta más! ¡Miren ya tenemos muchísimas! ¡Wow! ¡Vamos a probar muchas eh! La que pongan en comentarios la usaremos en el próximo vídeo ¿no? ¡Sí Mcflip! ¡A mí me gustan muchas! ¡Me parece estupendo! ¡Que se divierten mucho y nos vemos la próxima ¿no? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Gracias!